Música Que espera el pecador mi señor Música Que venga ante sus pies con amor Música Quiere darte hoy de su gran perdón Quiere darte la entrada a su mansión Música Si sirvo a mi señor con lealtad Música Me espera un galardón más allá Música Si en la tumba estoy Y si yo le fui fiel El señor de ahí me levantará Música Música Tengo en gloria donde está mi señor y rey Música Galardón Tengo en gloria donde está mi señor y rey Música Si sirvo a mi señor con lealtad Música Me espera un galardón más allá Música Si en la tumba estoy Si en la tumba estoy Y si yo le fui fiel El señor de ahí me levantará Música Galardón Música Música Tengo en gloria donde está mi señor y rey Música 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 Tengo en gloria donde está mi señor y rey Música 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 Música